Música Atribuyen a Bernardo de Claraval la frase Caminamos a hombros de gigantes. Para mí, nuestros gigantes han sido los planes estratégicos, los sucesivos planes estratégicos que esta ciudad se ha creído y ha ido desarrollando en el tiempo. De ahí, hoy tenemos que concluir una serie puntual de hechos que nos tienen que ayudar a dar otro gran salto. La Málaga de la educación, de la formación, la Málaga de los oficios culturales, tanto en formación profesional como desde una perspectiva universitaria. Hacer de la cultura no ya un motor de desarrollo económico, sino un necesario ámbito de formación. También tenemos que bucear y penetrar en la naturaleza de las singularidades culturales de los barrios. Tenemos que recuperar la política urbana de esculturas en la ciudad, porque esa es una manifestación de que esta ciudad vive en cultura y en la cultura. Y claro, para finalizar, el auditorio. Ya no puede la ciudad esperar más. No debe esperar más. No se merece esperar más. En la reformulación que hemos planteado entendemos que todas las estrategias 2030 tienen que llevar factores como la innovación, la inclusión, la sostenibilidad. Y hemos trabajado en tres grandes líneas de trabajo. Una que tiene que ver con la creación local. En este sentido entendemos que hay que diversificar todavía mucho más la oferta cultural de Málaga. Hay que procurar en gran medida que se extienda al territorio y que además se plantee la sostenibilidad del ser humano. Creo que es algo muy importante en este momento. Por otra parte, la segunda línea que tiene que ver con las industrias culturales. Hay que seguir impulsando la producción, pero también hay que hacer especial mención a la distribución y comercialización del producto que estamos realizando y que podamos atraer en gran medida a talento también nacional que nos sirva de influencia. Y por último, en el apartado de la innovación, la existencia del polo de contenidos digitales, creo que nos ha posicionado mucho en el mundo del videojuego y de la creación virtual. Tenemos que conectarlo aún más con nuestros creadores locales y por otra parte, cuidar mucho que no se produzca una brecha digital que pueda hacer que se separe la cultura en esta ciudad según estratos de población. En la última década, Málaga se ha consolidado como uno de los destinos de turismo urbano-cultural más atractivos del Mediterráneo. Gestionar este posicionamiento requiere de políticas transversales que apuesten por un desarrollo moderado y una planificación racional con sentido común y proyección. Debemos concienciarnos sobre la necesidad de reducir la huella ecológica, apostando por la economía circular y los productos kilómetro cero. Hay que evitar la pérdida de autenticidad impulsando el refuerzo de la identidad y la cultura local, porque eso es lo que nos hace diferentes. La tecnología y la digitalización son herramientas que nos ayudarán a gestionar de forma más eficiente y eficaz la actividad turística en el territorio. El carácter litoral de la ciudad nos debe estimular en la apuesta por la economía azul, posicionando el puerto de Málaga como key port con operaciones de base de cruceros en el Mediterráneo. Se trata de poner en valor el beneficio social y económico de la actividad turística, mejorando la convivencia entre residentes y visitantes, no apostando por volumen, sino por calidad e hiperpersonalización.